Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero seguimos este itinerario de cuaresma que hemos comenzado con la celebración del miércoles de cenizas. Me contaron varios sacerdotes y amigos que en distintas parroquias, tanto de la zona de la costa, balnearias, como dentro de nuestras comunidades más interiores, fue mucha la gente que asistió a esta iniciación de la cuaresma, a imponerse sobre sus frentes las cenizas, a escuchar Tú eres polvo y al polvo volverás, o también conviértete y creen en el Evangelio. Como una invitación a volver sobre nosotros mismos, como lo dice el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma, entrar en nuestra interioridad, contemplarnos, pero no para regocijarnos en nuestros pecados, sino para verlos y ponerles el pecho a las balas, como decimos habitualmente. Esta es mi realidad, que tendrá, y si Dios quiere, muchas cosas buenas, pero también tiene algunas sombras. Por eso, esta cuaresma es un tiempo propicio para la conversión, para el cambio de vida, y para que no quedarnos tampoco solamente en buenos propósitos. Decir, voy a cambiar, es más o menos decir, el lunes empiezo el régimen. Es algo que se dice fácilmente y después se cumple con ciertas dificultades. También en la sabiduría de nuestra madre, la Iglesia nos ofrece estas prácticas cuaresmales, el ayuno, la oración y la limosna, como medio de poder no solo meternos dentro de nosotros, sino sobre todo escucharlo a Dios y pedirle a Él la fuerza para verdaderamente convertirnos. Salir al encuentro, caminar al encuentro, esa es la invitación que el Señor quiere hacernos. ¿Al encuentro de quién? ¿Al encuentro de qué? Encontrarnos con el Evangelio y allí encontrarnos con Dios en la persona de Jesús. Que esta cuaresma no nos sorprenda distraídos. Todo lo contrario, que esta cuaresma nos encuentre bien entusiasmados en este camino de vuelta a casa, en este camino de encuentro con ese Señor que lo vivifica todo, en el cual nada es imposible, mucho menos nuestra conversión, que siempre es un camino a recorrer. La fuerza del Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo, nos anima en este tiempo para vivir verdaderamente este propósito. La fuerza del Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo, nos anima en este camino a Jesucristo.